Hola, buen día. Mi nombre es Edgardo Toro, soy profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad y soy parte del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Niñez, un espacio que hemos ido construyendo con algunas otras profesoras y profesores en temas de niñez e infancia. Mi línea de investigación en particular tiene que ver con justamente los derechos de la niñez, pero sobre todo formas de vulneración, particularmente violencia sexual, violencia sexual en línea y explotación sexual. Me interesa entender mejor esos fenómenos, pero también ir identificando formas de intervención y proponer modelos de intervención en políticas públicas. Y en relación a eso, quisiera comentar dos estudios en los que estamos involucrados, en los que acabamos de mirar hace un par de semanas, que tienen que ver con sistematizar y entender y conocer formas de intervención en explotación sexual e infantil online. Para eso hicimos estudios con experiencia internacional, entrevistas de expertos, realizamos los equipos en el país que trabajan en esa línea y también entrevistamos a jóvenes que nos dieron su punto de vista sobre cuáles serían las mejores formas de generar formas de atención. Y el objetivo de eso era proponer justamente modelos de intervención y una política pública en ese ámbito, que es lo que acabamos de hacer con la subsisteria de la línea. Y el segundo estudio en el que estamos involucrados como equipo tiene que ver con el diagnóstico regional de los derechos de los niños. Nosotros estamos realizando con financiamiento del gobierno regional y la idea es justamente levantar una línea base de los derechos de los niños con diferentes actores, fuertes secundarias, profesionales que trabajan con la niñez y sus propios niños y jóvenes a través de metodologías participativas, de tal manera también de poder proponer planes y una política regional de promoción de los derechos de la niñez. Los invitamos también a seguir estas investigaciones en nuestras páginas relacionadas con el grupo de estudios de niñez y también con el foro de investigación en explotación de niñez, que es una plataforma particular donde hemos trabajado también temas relacionados con violencia.